Ahora voy a enseñaros cómo darle un poco más de potencia a vuestra máquina virtual, añadir más memoria, etc. Lo que vamos a hacer es seleccionar la máquina virtual que nosotros queramos, en este caso Demo 1, y nos vamos aquí arriba a Configuración. También podéis hacer clic derecho a Configuración o Control S. Una vez estamos aquí, en este caso voy a dirigirme en el apartado de Sistema, y aquí le voy a proporcionar más memoria RAM, por ejemplo 4 GB. También podemos elegir más partes del procesador, límite de ejecución, etc. Y aquí tenéis aceleración, que sinceramente no sé muy bien qué es, así que lo voy a dejar como está. Luego, por otro lado, tenemos el almacenamiento, donde podríamos añadir particiones. En este caso podríamos añadir un disco duro, podríamos crear otra partición del tamaño que quisiéramos, etc. No lo voy a tocar, ya que a mí no me hace falta ahora mismo. Como veis, yo creo un disco duro de 50, y este es el de la Demo 2, que es el clon que hemos hecho en el vídeo anterior. Y bueno, por aquí tenéis muchas configuraciones que podéis ir haciendo, pero bueno, esto es lo más importante creo yo, ya que si veis que os va un poco lentilla la máquina virtual, podéis añadirle más, podéis quitarlo un poco, como queráis. En este caso, como os digo, yo lo voy a dejar con 4 GB, que me va a ir suficiente yo creo, y lo voy a dejar aquí con 4 cachitos de la CPU. Y así es como cambiaríamos la memoria base, los procesadores, y también si quisiéramos, pues podríamos cambiar incluso la memoria de vídeo, que como os he mostrado, está aquí en pantalla. Y también el almacenamiento, que en este caso tenemos 50 GB.